Hoy les voy a enseñar la clásica, cómo engatusan a la gente, cómo la roban, así con manzanitas, como la bichan, dice mi hija, cómo la bichan, porque así se dice aquí en Obregón, Sonora, lo de la flor de la abundancia. Ahora, primeramente tengo aquí una carta de barajas, unas cartas de la baraja inglesa, voy a tratar de enseñárselas con manzanitas, poniendo un joker que va a ser como la persona. Esta persona la vamos a nombrar Juan, por no, no es honor a nadie, ni ofender a nadie, simplemente es un simple video, en ningún momento quiero que piensen de que estoy tirándole a alguien o algo, simplemente es un video. Ok, vamos comenzando pues, se supone que el organizador es el que va hasta arriba, que sería esta persona, con otros dos que están a su lado, que es la primera etapa. Luego vienen otras cuatro personas, que es la tercera etapa, porque el de arriba es la primera, yo me equivoqué, primera, segunda, tercera etapa. Hasta ahí nadie le ha puesto dinero, luego viene la cuarta etapa, que es los que van a poner de a tres mil pesos, cada quien. Aquí lo estamos mostrando así con ilustraciones, así con manzanitas, como les dije, y este es el famosísimo Juan, que ya se mojó, yo creo que se olvidó, no sé qué pasó aquí, porque se mojó. Pero vamos a limpiar los próximos, ahí está. Entonces, Juan, como estas siete gentes, tiene que poner tres mil pesos, si multiplicamos con Juan, son ocho, ocho por tres, son veinticuatro mil pesos. Que le van a tocar a esta persona, a esta persona le tocan veinticuatro mil pesos. Vamos a voltearla para que parezca persona, y le vamos a poner tres, seis, nueve, siete, doce, quince, dieciocho, veintiuno y veinticuatro. Automáticamente ya recogió sus veinticuatro mil pesos. La flor se abre, se convierte en dos flores. Ahorita vamos a enfocarnos en esta flor donde está Juan. Juan, de ahí empieza otra vez, está uno, dos, y Juan sube al tercer peldaño, de estar en el cuarto, sube al tercer peldaño. Ahora se me trabó la lengua, pero no entienden, peldaños. De ahí, Juan tiene, él ya lo pusieron primero, la primera vez, si, como que tiene que dar tres mil pesos. Ahora tiene que conseguir dos personas, que den cada una tres mil pesos, porque ya subió al tercer peldaño. Entonces, otra vez, ya que conseguir, en un supuesto caso, de que ya consiguieron cada quien, sus dos personas, quedan otra vez ocho personas. Esta es la persona que se va a llevar los veinticuatro mil pesos. La volteamos otra vez como persona, y quedan tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno y veinticuatro. Entonces, otra vez se abre la flor. Vamos descartando esta flor, porque queremos demostrar hasta dónde va a llegar Juan. Entonces, otra vez, Juan ya escaldó, ya escaló al segundo peldaño. Él ya no está poniendo dinero, nada más está esperando a que le caiga el dinero. Entonces, ahí está en el segundo peldaño. Entonces, las personas que están en el tercer peldaño tienen que conseguir otras dos personas, cada una, la cual va a poner tres mil pesos. Para quitar otra vez los veinticuatro. Suponiendo, ya yéndonos muy lejos, y que hay muy buena gente, mucha gente, muy buena gente. A este le tocan otra vez los veinticuatro mil pesos. Vamos quitando este. Le tocan tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno y veinticuatro. Entonces, ahora sí, Juan ya está hasta arriba de la pirámide. Ahora sí va a recibir sus veinticuatro mil pesos. Pero, para recibir esos veinticuatro mil pesos, tienen que esperar otra vez que otras ocho personas, que cada, los del tercer bloque, junten sus dos personas. Y cada persona junten sus tres mil pesos. Ahí está, están dobles. Entonces, ya que juntaron estas personas sus veinticuatro mil pesos, sus tres mil pesos cada una, tres por ocho, veinticuatro. Ahora sí, a Juan le van a tocar los veinticuatro mil pesos. Tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno y veinticuatro. Ya le tocaron a Juan los veinticuatro mil pesos. ¿Qué tanto tuvo que pasar Juan para que le tocara los veinticuatro mil pesos? Pues, nada más que son veinticuatro, y más veinticuatro son cuarenta y ocho. Y otros cuarenta y ocho son noventa y seis mil pesos. Esa es la famosísima flor de la abundancia. ¿Dónde van a agarrar personas para poner estos noventa y seis mil pesos? Así se trata la estafa en español, con piedritas o manzanas, como lo quieran ver. Esa es la famosísima flor de la abundancia. Una típica estafa, no es por ofender a nadie, ya les dije, ni por caerle más a nadie. Al que le gustó, por favor, denle like, comenten. Y al que no le gustó, también. Bien.